Bueno, esto aquí ya va. ¿Qué tal y nos explico? Cuéntanos, porque ya, bueno... ¡Bien! ¡Buena fiesta! ¡Buena fiesta, la verdad! Sí, eso más bien es de lo que esperábamos. O sea, era una fiestita de cumpleaños y salió de control. No tanto, pero la verdad es que... Muy divertida. No lo conocía yo... ¿Te sorprendió? La invitaste. Fíjate, sí, un poco, porque no nos conocíamos en persona. O sea, no éramos precisamente como cuates. Y me dijo, oye, pues, quise invítate a mi cumpleaños. Y le dije, pues, jalo. Y yo, la neta, por un chupe gratis, siempre. Y no, muy divertido, la verdad. Este, estuvo bien padre y, pues, nada, se fiesteó duro. Oye, el otro día... Perdóneme. ¿Cómo estuvo lo del Simi? ¿Qué del Simi, me? ¿Regalaron un Simi, no? ¿En dónde? Ahí, en su piso. ¡Ah, ya! ¡A él sí! No me acuerdo quién se lo regaló, pero sí, como que se lo dio un vestido de él. Oye, el otro día yo oía una entrevista tuya de cuando estabas en tus inicios. Sí. Y lo difícil que te costó el empezar de escritor y demás. ¿Cómo ves ahora, en retrospectiva, ese momento en el que, pues, si bien la pasaste negras, ya hoy por hoy creo que has logrado abrirte paso y paso firme y estás en un lugar que a lo mejor no sé si te imaginabas que ibas a estar. No me lo imaginaba, la verdad, porque creo que nadie se imagina este tipo de cosas. Este, lo que sí fue un... ha sido muy bonito ver como hacia atrás y ver que siempre estuve como... ¿cómo te lo digo? Como ser honesto conmigo mismo. Eso estaba padre. No hice ningún proyecto de lo que me arrepienta, no hice nada con políticos, no hice nada con ningún canal. O sea, las cosas que no quería hacer, de verdad, son de los pocos afortunados que las hice como medio mi chingada gana. Entonces, está muy bien. Pero además creo que tu historia es... es historia, podría decir, de muchos mexicanos, ¿no? Esta historia en que tenías apenas para un refresco un mamut. Sí, sí, exacto. Justo, sí, sí. Y este... Y creo que mucha gente se puede identificar contigo en ese sentido. Pues la verdad es que sí, o sea, siempre el inicio, a menos de que tengas papás ricos, no es el más sencillo. Y en mi caso fue así. O sea, pues picarle piedra y tener más fe en un proyecto que no sabía si iba a pegar, creo que es lo esencial. Pero la verdad es que nos nutrió ese fruguito. Estás, bueno, en la mira del presidente, ¿cómo te sientes? Sí, mi señor. Porque ya, después de que ya, digamos... Ahora que te destapaste. Me destapó de candidato presidencial, ¿qué tal es? No, ya te destapó, pero al final, ¿cómo escribe y cómo haces esa crítica sabiendo que tienes los ojos de la presidencia encima? Mira, siempre los hemos tenido. No más que este presidente ha sido más hablador al respecto. O sea, Peña Nieto nos veía. Bueno, la entrevista que hicimos... No, el sketch que hicimos con Peña Nieto era porque Enrique Peña quería que lo entrevistáramos. Y yo no quise. Entonces, este... Siempre hemos estado como en ese ajo. Siempre hemos estado como bajo la... El ojo de saurón, digámosle. La verdad no siente nada. O sea, y entre menos pienses en eso, güey, con más libertad puedes escribir y te lo juro que es desde ahí. O sea, tratar de hacer tu comedia, de hacer tu show como si solo lo estuviera viendo la gente que le gusta. ¿Habías comedia de Salinas Pliego ahora que ya, digamos, tuvo ese acercamiento? ¿Es tu amigo? Claro, a ver, que me metes una señalada no significa que ya somos... O sea, que bueno, que si la cagas no lo voy a señalar. Ok. Podemos ser amigos, e incluso eso pasa. Cuando nos pasó en su momento, cuando Pedro Kumamoto se lanzó como diputado independiente, éramos amigos desde hace años y le dije en su momento, mira, Pedrito, ahorita se traza una línea y seguimos siendo patas, pero si la cagas, lo voy a decir. ¿Es que dirías algo que no fuera de política? Sí, claro. O sea, bueno, justo el libro que sacamos es un poco fuera de la política. El musical que se estrena el próximo año, si Dios quiere, tampoco es de política. Se llama Odio a los musicales, el musical. Y el stand-up que estrenó este jueves, que se llama El Blanco de tus burlas, tampoco es político. Entonces, sí, o sea, nada más es comedia. Lo que nos pegó fue la política, pero lo que amamos es la comedia. ¿Ya tienes el elenco para esta musical? No, no, apenas estamos como en pláticas de ver con quién vamos a producir y eso. La verdad es que ha habido como ofertas chidas y pues todo está muy verde. ¿Y qué pensaste ahora que Andrés Manuel dijo que le iba a preguntar a Belinda si Nodal se podía presentar en el Zócalo? No sé, no sé si ella también con Belinda como para eso, la verdad. Y Nodal está muy caro, no sé si le alcance al gobierno tan austero del presidente, que toque Nodal ahí. Bueno. Bueno, pero ha traído caros también. ¿No crees 23 millones? ¿Eh? No estamos tan austeros que digamos, ¿eh? No, pues yo toco ahí, tú dirás que me hay que armar una banda y que nos den una millonada por tocar en el Zócalo. Oye, ¿y ayer con Salinas Diego no se cocinó algo? ¿No platicaron como de proyectos aportados? No, a ver, fue una fiesta de hermoso. Y bien, este igualmente mejor. Eh, nada, no, no, a ver, fue ir, cenar, empezar, este, cantar y echar party con los de Mist y vámonos a la casa. Sobre el escándalo que había un bifón. ¿Ah, qué? Que te había un nuevo arrastrado. Ay, bonita, o sea, si me entiendes, mira, no, este, en el tema de Edismore creo que hay algo muy importante que es las cosas toman de que mierda, entonces, este, creo que hay que darle la importancia que merece y la importancia es, sí. ¿Algún mensaje para Edi? Nada, mi amor, pasarlo bien, este, ahí por aquí nos vemos. Ah, no, nos lo invitaron. Si me dejas ver tu... Mira, bebé, velo. Gracias. Mira. Sí, señor. Sí, gracias. Tío, te quiero. Pues dime, me sé. Ay. Subtitulado por Jnkoil